Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Rusa Cocina. Hoy vamos a preparar unos bizcochitos integrales saborizados. Una receta súper simple, lleva muy poquititos ingredientes y quedan unos bizcochitos muy sabrosos. Así que vamos a la receta. Lo primero que vamos a hacer en un bowl, vamos a poner 200 gramos de harina integral. Le vamos a sumar 100 gramos de harina común. 3 cucharadas medianas bien colmadas de polvo de hornear. 1 cucharadita de sal, lo vamos a integrar muy bien. Le agregamos 2 cucharadas de mix de semilla. Las semillas pueden ser lino, chía, girasol, sésamo, las semillas que ustedes quieran. Lo vamos a integrar bien. Cuando tengamos todo esto integrado, le vamos a agregar 3 cucharadas de aceite. Yo estoy utilizando aceite de girasol. Y 150 mililitros de agua. Lo vamos a integrar todo muy bien hasta que formemos un bollo. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en la rusa cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, podés ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando. Así más personas pueden realizar esta receta. Y no se olviden que todos los ingredientes que utilicé para esta receta los voy a dejar debajo del video en la casilla de descripciones. Y si llegan a tener alguna duda o alguna sugerencia para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. Una vez que tengamos el bollo bien formado, yo lo voy a dividir en dos. A uno de los bollos le voy a agregar unas hojitas de albahaca disecadas para darle sabor. Y lo vamos a integrar muy bien. De albahaca disecada le agregue un puñado bastante grandecito. Lo voy a integrar muy bien. Vamos a ir integrando la albahaca junto con la masa que teníamos preparada. Una vez que lo tengamos listo, vamos a estirar la masa. Yo la estiré bastante gruesita. Y con un cortante de 4 centímetros voy a ir cortando los bizcochitos. Una vez que los tengamos todos cortados, los vamos a poner sobre una asadera. Yo a mi asadera no le puse nada porque sé que no se pegan. Pero si tienen miedo de que en su asadera se peguen, aceitan y la enharinan un poquitito. Y ahora con un tenedor voy a ir pinchando los bizcochitos. Y con el otro bollito de masa, no lo hice saborizado, solamente lo dejé con semillas. Hice lo mismo, fui cortando los bizcochitos, los puse sobre una placa y luego los pinché con el tenedor. Y se van a ir a un horno precalentado a unos 200 grados por unos 15 minutos. Los vamos a dar vuelta y los vamos a volver a llevar al horno por unos 10 minutitos más. Y así salen los bizcochitos. Miren qué lindos que están. Ahora voy a abrir uno para que vean cómo quedó por dentro. No, están hermosos. Así que ahora solo espero que se animen, que los preparen y después me cuentan qué les parecieron. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Y nos vemos muy muy pronto con una receta nueva. Chau, chau. 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 ¡Gracias!